¡Suscríbete al canal! ¡Has volado! ¿Volar? No ¿Volar? No Lo peor es que me va a tocar ahora a mi A ver Preparate Oscar Solo la cabeza, eh Confío en ti A ver ¡Me cago en tu puta madre, hijo de puta! Estarás contento Tampo Solo la beau Toma Toma Gracias por ver el video.